¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Por lo tanto, hoy a la tarde está previsto que el presidente de la nación, Alberto Fernández, dé a conocer, anuncie y detalle los principales puntos de la reforma judicial que en los hechos el presidente viene anticipando algunas premisas que se van a buscar a nivel nacional para, en teoría, modificar y agilizar el funcionamiento de la justicia federal. Pero también se ha generado mucha polémica porque desde la oposición, específicamente, juntos por el cambio, ya ha anticipado el rechazo a la iniciativa, principalmente con dos argumentos. Por un lado señalan que se trata de un intento por hacer una especie de justicia a medida en medio de los procesos que se están llevando adelante en contra de la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, y también cuestionan la conformación del consejo consultivo de 11 miembros que tiene entre sus integrantes a Carlos Beraldi, que es abogado de Cristina Fernández en las causas por corrupción. Pero vamos a tratar de analizar cuáles son los cambios que debería tener la justicia o el contenido que se conoce hasta ahora de la reforma que se viene y que va a tener una amplia discusión en el Congreso de la Nación. Para conocer más a fondo cuáles serían los pormenores y para conocer su opinión también, estamos en comunicación telefónica con Luis Rubio, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Luis, ¿cómo le va? Muy buen mediodía. Buenos días, ¿cómo le va? Mediodía, tiene razón, un gusto escucharlo. Igualmente, Luis, ¿cómo está habiendo la discusión a nivel nacional? Muy politizada también, ¿no? Pero, ¿qué cambios deberían darse en la justicia, si es que se necesitan, para hacerla más eficiente, más transparente y también más confiable, no? Vea, yo tengo que hacer una advertencia previa. Sobre decisiones políticas no voy a opinar. Me voy a ajustar a lo que es poco que se conoce. Pero, en primer lugar, me llama mucho la atención que entre el Consejo Asesor, que están hablando sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay ningún cordobés. Y eso me ha llamado la atención. Me parece que en la provincia de Córdoba hay juristas con mucho prestigio que bien podrían haber sido convocados. Esta ausencia de representantes, digamos, de invitados en la provincia de Córdoba me parece una discriminación absurda. Sé, no voy a cuestionar de ninguna manera a ninguno de los integrantes de esta comisión, a muchos los conozco y sé de su valía intelectual, por lo tanto, en ese aspecto no cuestiono la integración. Lo único que cuestiono es la falta de participación de juristas de Córdoba. Sobre todo, y en esto no quiero hacer historia, pero debe hacerse referencia, que la provincia de Córdoba, en materia de reforma judicial, muchos de los trascendidos que se están efectuando, han sido tenidos en cuenta hace más de 40 años, en un caso, en la década de 40. Por ejemplo, el procedimiento penal, con la indicación y la siguiente actuación de Ricardo Núñez y de Vélez Mariconde, se estableció el procedimiento oral en materia penal y con el tiempo se estableció el sistema acusatorio que ha venido funcionando perfectamente en la provincia de Córdoba. Y eso ha sido no tenido en cuenta en esos antecedentes. En segundo lugar, le quiero decir que el procedimiento oral en la provincia de Córdoba, en materia penal, desde la década de 40, en materia laboral, desde la década del 50, en el 54, se estableció el procedimiento oral en materia laboral. Y actualmente, en el cuero de familia, también tenemos el procedimiento oral. También se habla de jurados... Eso ha sido ignorado, sí. También se habla de jurados populares, ¿no?, de establecer a nivel nacional... Y también tenemos los jurados populares que hace más de 10 años. Lo que me llama poderosamente la atención, y le quiero decir dos o tres cositas más, que son importantes. En la provincia de Córdoba, el ingreso al Poder Judicial es por concurso. Los que quieren ingresar en la categoría más baja deben rendir concurso, que se llama periódicamente. En materia de ascensos, se debe para los cargos de secretario y prosecretario, son estrictamente por concurso. Y no debemos olvidar que en una conformación muy sencilla, en un acierto, creo yo, del entonces ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, el doctor Carlos Lazano, se estableció un consejo que ha sido ejemplo en todo el país. El 80% de los jueces, 82% de los jueces, asesores, camaristas, fiscales, que integran el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, han sido designados por concurso en el Consejo de la Magistratura, y tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo respetaron estrictamente el orden de mérito que había elaborado el Consejo. El 82% de los jueces que integran el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, han sido designados por concurso. Y esos concursos jamás tuvieron cuestionamiento de ningún tipo. Luis, ¿y cómo ve la discusión por la ampliación en el número de integrantes de la Corte Suprema? Yo creo que es una opinión personal, creo que no hay inconveniente en establecer un mayor número de integrantes de la Corte, además es necesario, pero también debe precisarse con cierto criterio lo que es la Corte Suprema de Justicia, porque es la cabeza máxima del Poder Judicial en la República Argentina, pero está limitada en su competencia porque es la cabeza del fuero federal y no de los fueros provinciales. Está bien. Es decir, el número, además debería cambiarse por ahí algunos criterios de llegada de la cantidad de causas hoy a la Corte Suprema de Justicia. Pero es porque la Corte Suprema de Justicia con el transcurso del tiempo fue ampliando su competencia cuando la ley 48 no se le otorgaba. La que fijó la competencia es la ley 48. Fíjese el número de ley que le estoy mencionando. Lo que pasa es que después la Corte, con un criterio, me parece a mí, bastante unitario, fue ampliando su competencia, lo que excede en lo que la ley le asigna. Se habla también de duplicación en el número de juzgados federales. ¿Eso también podría aportar mayor agilidad a las causas? Pero lo que pasa, en eso habría que analizarlo un poco más detalladamente. Pero hay un hecho importante. Con la modificación de la Constitución en el 94, se estableció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allí debieron pasar todos los jueces autodenominados nacionales para atender las cuestiones ordinarias, no federales, de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso no se hizo nunca. Han pasado 25 años y no se hace. Además, las provincias con la coparticipación federal están subvencionando la justicia y la policía federal. Y eso corresponde a la nación y a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma exclusivamente. Luis, lo veo oportuno en la discusión por la reforma judicial, teniendo en cuenta el contexto que tiene el país, tanto sanitario como... Sí, hay que tener... Siempre la gente debe tener espíritu de cambio. Es decir, no... Se pueden cuestionar o analizar las circunstancias, pero es una actitud muy conservadora no cambia, a mi criterio. Creo que el pensamiento humano es ir buscando los cambios. Si no, pues estaríamos viviendo el disreinato todavía. Claro. Luis, le agradecemos muchísimo este contacto con mensaje directo. No, perfecto. Les agradezco a ustedes el llamado y, bueno, es una opinión personal. Así es. Muchas gracias, Luis. Que tengan muy buen día. Era Luis Rubio, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que planteaba una cuestión de reivindicación en cuanto a la modalidad que tiene la justicia cordobesa. Y además decía que le llamó mucho la atención el hecho de que no haya ningún cordobés en el Consejo Consultivo que va a asesorar al presidente de la nación, Alberto Fernández, en la reforma principalmente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy se va a presentar el proyecto de manera oficial. Lo va a hacer el presidente Alberto Fernández. Y también acompañado de una serie de legisladores, funcionarios y también especialistas. Entre los legisladores va a estar el río cuartense Carlos Gutiérrez, del jefe del bloque de Córdoba Federal, es decir, del esquiaretismo, la representación legislativa del esquiaretismo allí en el Congreso de la Nación. Un dato con respecto a los controles. Veníamos diciendo que esta semana, el lunes, comenzó a regir la ley que establece sanciones económicas fuertes a nivel provincial de 5.000 a 500.000 pesos. En las últimas horas, desde ayer a las 17, comenzó a realizar controles la policía barrial en diferentes espacios públicos de la ciudad de Río Cuarto para hacer cumplir tanto la ley como los decretos de aislamiento obligatorio. Y se constataron 21 incumplimientos en cuanto al no uso del barbijo en los espacios públicos y se elaboraron actas precisamente por la falta de uso de los tapabocas. Y recordemos que esa infracción tiene una sanción establecida en la ley de 5.000 pesos de mínima. Así que, bueno, se está saliendo también a los barrios, a los espacios públicos a controlar que se cumplan las disposiciones mínimas en los cuidados para prevenir el coronavirus. En un ratito hablamos de economía y del impacto aquí en la ciudad. ¡Gracias! 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 Continuamos el mensaje directo, estamos en vivo, 12.45 minutos. Venimos hablando, venimos analizando cuáles son las consecuencias sobre la economía y además sobre la cadena productiva, tanto en el país como en la provincia y en Río Cuarto. Uno de los principales inconvenientes que están teniendo las pymes a partir del dictado de la cuarentena es no solamente la baja actividad en la economía y, por lo tanto, las dificultades para que vuelva a tomar un ritmo de producción, de ventas y de facturación previos a la crisis, sino que también se han encontrado y se siguen encontrando con puertas cerradas o con dificultades a la hora de conseguir financiamiento para el funcionamiento diario. El financiamiento bancario es fundamental para que las industrias, tanto grandes como pequeñas y medianas, puedan funcionar en la habitualidad, en el día a día. Río Cuarto, la municipalidad se ha reunido con los bancos y también con las empresas y ha elaborado un documento que va a ser elevado al Banco Central para que se analice la posibilidad de flexibilizar algunas condiciones muy rígidas pre-pandemia y que hoy dificultan en gran parte el funcionamiento de las empresas. Vamos a hablar con el subsecretario de Agroindustria y Comercio de la Municipalidad, Daniel Raylova. ¿Qué tal, Daniel? Muy buen mediodía. Igualmente para vos, Marcos, por supuesto, buenos días. Y, bueno, un poco muy atento a esta situación que plantea vos respecto a tratar de acompañar en el marco de las distintas entrevistas que se han venido llevando adelante con las empresas de la negociación de comercio, de industria, de servicios y demás, como también con las entidades bancarias, y hoy podemos estar en condiciones de lograr determinadas conclusiones respecto a esto que vos bien planteabas, en función de que entendemos de que la pandemia lo que hizo fue profundizar determinadas dificultades y las entidades bancarias en su conjunto, te diría, siguen teniendo las mismas normativas o las mismas exigencias que tenían antes de la pandemia actualmente, y entendíamos de que era, y te diría, bastante oportuno plantear que habría determinados requisitos que podrían flexibilizarse atento a las circunstancias que estamos padeciendo. ¿Cuáles son esos requisitos que hoy dificultan el acceso al financiamiento y que podrían flexibilizarse sin que eso implique, dicen el documento que se elaboró desde la subsecretaria, sin que eso implique un debilitamiento en la solidez del sistema bancario, no? Eso. Mira, como bien lo expresa toda operatoria, un banco, el negocio, la rentabilidad de un banco, sin duda que es tomar plata de los ahorristas y prestarla a quien así lo requiera, y en función de esta diferencia, o sea que el banco maneja plata de certero, en cierto modo, ¿está bien? Por lo tanto, por supuesto que tiene que valorar los riesgos de a quien le presta. El tema es que entendemos de que hay determinados requisitos que no hacen a la operatoria propiamente vista o al riesgo de la operatoria, que tienen que ver más que nada con determinadas formalidades que se podrían flexibilizar. Por ejemplo, muchos bancos de un tiempo a esta parte, por disposiciones, inclusive el Banco Central en muchos casos, piden el formulario 931 de AFIP que esté al día. Esos son los aportes previsionales y demás. Entendemos que no hace eso a la operatoria o al riesgo, en un sentido sería ir colaborando con la exigencia en función de lo que la DGI perfectamente puede exigir. Otra de las circunstancias que también es totalmente, se diría, necesario eliminarlo hoy para que den bien los estudios y los análisis de riesgo es el hecho de que el Banco Central elimine de sus registros de manera inmediata cuando hay un cheque retrasado que ha sido levantado, propiamente dicho e informado por las empresas. Bueno, gran cantidad de empresas tuvieron ese problema, ¿no? Más que nada cuando había feriado bancario, cuando no funcionaron los bancos por la cuarentena, muchas tuvieron un cheque de vuelta, ¿no? Les rechazaron los cheques, pero las empresas, y nos conta que muchas levantaron ese cheque, pero siguen informados en el Banco Central. Entonces, cuando se hace el análisis de la carpeta, figuran todavía informados los cheques que ya han sido recuperados, ¿está bien? Hay determinadas otras normativas que entendemos de que, por ejemplo, hablamos de flexibilizar determinados requisitos a los fines de que sea oportuna la asistencia. O sea, ¿qué voy con esto? Si una empresa va y te solicita una ayuda para capital de trabajo, para confrontar esta dificultad, no es lo mismo que llegue en el momento oportuno a que se demore el trámite. Por lo tanto, también, en ese marco de flexibilizaciones y con las nuevas tecnologías y demás, entendemos de que es necesario y útil aplicar plataformas que, de manera virtual o online, se puedan ir solicitando o cumpliendo con los requisitos exigidos en cada operador. Este es otro de los pedidos también. Otros pedidos también tienen que ver en función de, se diría, los cupos que tienen asignados los bancos a los fines de realizar los préstamos efectivos. O sea, que tengan la disponibilidad suficiente y el apoyo y la garantía. Por dar un ejemplo, el Gobierno Nacional, a través del plan o del programa Fogar, ha garantizado o ha salido, se diría, que es garantía de algunas empresas que podían tener alguna dificultad. Esas garantías están destinadas fundamentalmente al pago de sueldo o salario. Entendemos que también tiene que ampliarse el monto de la garantía y el destino por el cual quieres garantizar que necesariamente no tiene que ser capital de trabajo o, además, para pagar sueldo, que sea de capital de trabajo. Sí, sí. Daniel, ¿esto va a ser presentado al Banco Central? Esto se va a presentar primeros días del mes que viene. Decimos que la semana que viene ya estaremos. Porque hemos tenido comunicación con el Ministerio de Economía de la Nación. Sin duda que, ¿cómo decirte? Entendemos que todas estas situaciones no somos unos iluminados que no hemos dado cuenta nosotros. O sea, pasa y está pasando en muchas empresas a nivel país. Si entendíamos que Río Cuarto, fruto de los elementos que también brinda el informe y demás, es una plaza considerable de importancia y como ejemplo para replicarle en otro punto del país, ¿qué quiero decir con esto? El relevamiento que hemos hecho, tanto de las empresas como de los bancos, da una muestra acabada del potencial que tiene Río Cuarto como zona y red. ¿Está bien? Entonces, hay determinadas circunstancias que ameritan a tomar esta región como un polo de desarrollo importante que está sufriendo determinadas consecuencias y que entendemos que hoy por hoy tiene que venir y ser oportuno y rápido el apoyo, no solamente a la demanda a través de los programas IFE y demás, que bienvenido sean y yo creo que es importantísimo, sino que la otra parte un poco de esta situación es poner plata rápidamente y asistir a las empresas antes de que sea demasiado tarde. Claro, lo mencionamos la semana pasada cuando se conoció que el cierre del Ópera Hotel, un emblema en la ciudad, ¿cómo hacer para evitar que, por un lado, está la necesidad del Estado a través de seguir cobrando impuestos, como dicen muchos empresarios, pero por otro lado, muchos tienen la actividad muy restringida o ha caído mucho fruto de la pandemia y de la cuarentena. En esa balanza, cada día importa, ¿no? Y si no está el financiamiento, a muchos se les hace difícil poder solventar esos gastos de funcionamiento diarios. Totalmente de acuerdo, Marcos. Inclusive tenés que agregarle a esto, a esta situación, como te digo, yo siempre digo que lo que hizo la pandemia fue adelantar una crisis que se vislumbraba para fines de este año, principios del año que viene, en función de que ya veníamos con dos años de distintas dificultades. Agregarle a eso la diversidad de actividades que hay y, por supuesto, que dentro de cada actividad hay su particularidad de acuerdo a las situaciones propias de cada una de las empresas en cuanto a su estructura y demás. O sea, es muy diverso el espectro y los motivos por los cuales llevan a una situación de crisis. Sin duda que hoy estamos viviendo, a nadie le escapa, una situación muy particular. Nadie se la esperaba en función de esta situación. Por lo tanto, entendemos que de la misma manera tiene que haber medidas extremas para solucionar este tema, porque si no, si vos hoy no ponés plata en la producción de alguna u otra manera o redefinir determinadas líneas de crédito, digo, los bancos o el sistema financiero como un elemento importantísimo. Independientemente, el Estado Nacional seguramente puede generar programas de inversión pública, de vivienda, lo que fue. Pero si la pata productiva, el sistema productivo ya venía muy volteado en los últimos dos años, esto fue lo que terminó un poco de rebalzar el vaso y si no hay una ayuda pronta, me parece que la circunstancia se va a tornar muy difícil y fundamentalmente impacta en lo social. O sea, cada empresa que se cierre de más es gente que vuelve a dejar en la calle y, por lo tanto, quizás se salga mucho más caro después del día de mañana el impacto social que lo que puede ser el sistema productivo. Daniel, porque además la plata hay, ¿no? El sistema bancario, veíamos el informe del sistema económico que elaboró la municipalidad y el sistema bancario tiene fondos, tiene depósitos como para salir a prestar. Sí, no tengas duda que el sistema financiero y los bancos en general, estamos hablando de los bancos principalmente los privados, también los públicos, pero mayoritariamente los privados, en los últimos cuatro años han ganado muy mucha plata, fortuna de plata. En función de eso, ellos se respaldan en que la plata es de los particulares, pero también ellos se han capitalizado de una manera importante, ¿está bien? No estoy diciendo con esto que el banco tenga la responsabilidad de salir a hacer ayuda social o actividades sociales, ¿eh? Estoy diciendo de que con la ayuda del Estado, con la garantía propia y con el acompañamiento de los procesos productivos, me parece que va a ser mucho más barato, si diría, el impacto en función de poner la plata hoy en la producción, a no mañana tener que estar asistiendo a un colapso social, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por este contacto con mensaje directo. Por favor, Marco, a tu orden. Bueno, era Daniel Raylova, subsecretario de Agroindustria y Comercio de la Municipalidad, un área muy importante más que nada en este contexto, ¿no? De una crisis tan profunda en la economía y también en el sector productivo especialmente. De ahí que decía Raylova la necesidad de que desde el Gobierno Nacional, no solamente se envíen las ayudas que son absolutamente necesarias y justificadas, como el ATP, el IFE, que han servido para contener la crisis generada por la pandemia, una crisis que agudizó la crisis previa que el país ya tenía, sino también, decía, la necesidad de financiar al sector privado para que pueda seguir produciendo y no se produzcan cierres, como se están viendo diariamente a nivel nacional, provincial, y también lo vemos acá en el sector comercial principalmente. Entonces, de ahí el pedido a que el Banco Central flexibilice algunas normas para que los bancos que tienen una gran cantidad de depósitos usen una parte de esos depósitos para prestar dinero a la cadena productiva y que pueda seguir funcionando y conservando los puestos de trabajo. Cambiamos un minuto de tema. Lo decíamos en la edición anterior, hay que estar atentos, cada vez son más las versiones que señalan que Río Cuarto podría no estar en condiciones de votar el 27 de septiembre por la situación epidemiológica que está viviendo la provincia. Recordemos que se han multiplicado los brotes, la provincia ha dispuesto muchos cordones sanitarios a lo largo del territorio cordobés y se vienen los 30 días tal vez más complicados en cuanto a los brotes que puedan surgir a nivel provincial. Incluso lo ha dicho Juan Ledesma, el titular del COE Central, se estudia la posibilidad de volver atrás en algunas flexibilizaciones que se han dado. Entonces, en ese marco Río Cuarto tendría que ponerse a hacer campaña electoral, algo que ya no se está viendo con buenos ojos, con lo cual se podría retrasar hasta el 29 de noviembre la posibilidad de ir a votar. La convocatoria de las elecciones para elegir al intendente, los concejales y el tribunal de cuentas, con lo cual se podría seguir retrasando y además extenderse aún más los actuales mandatos porque la situación sanitaria obligaría a retrasar nuevamente las elecciones aquí en la ciudad. Nos despedimos, nos vamos hasta el próximo viernes a las 12.30 que nos vamos a reencontrar aquí en Mensaje Directo. Ahora continúen con las noticias en Somos Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!